A la calle salí y compré un cartón, Pelepingo jugué y mi vida cambió Porque siempre elegí apostar al mejor, Pelepingo ha cambiado mi vida, mis sueños alcancé Hoy late mi corazón, yo soy el ganador Hola, yo soy Aldo Torales, soy de Villa Ayes, había comprado un cartón de Telebingo de acá del Stock Y por suerte me gané una Kia Picanto Yo combiné dos factores para que pueda llegar a este resultado El primer factor es la confianza en el grupo Talismán y el segundo es la perseverancia Gracias a esa combinación yo estoy teniendo este resultado muy positivo Estoy muy contento porque es un regalo de Reyes para mí ¿Qué es la internet? Por números usted se ha ganado Reyes Allá En el Stock de Villa Ayes, Telebingo, número, número, número uno Porque siempre elegí apostar al mejor El segundo es el resto 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 es el resto, es el resto es el resto es el resto es el resto es el resto, es el resto 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 es